El Gobierno regional va a iniciar ronda de contactos con formaciones políticas y colectivos para redactar el nuevo borrador del Estatuto de Castilla-La Mancha y una nueva ley electoral. Será la próxima semana y van a trabajar para tenerlo cerrado en este 2017. Además, quieren contar con la mayor participación de todos los agentes políticos y sociales. Vamos a intentar de aquí al verano tener acotado, perimetrado, el diálogo político-institucional y nos comprometeríamos a tener en este año 2017 cerrado un nuevo borrador de Estatuto de Autonomía y también una nueva legislación electoral. Y si fuera imposible, ya lo adelanto, llegar a un alto consenso en materia institucional, constitucional, es decir, nuestra Constitución particular que es el Estatuto, en todo caso abordaríamos también la reforma electoral porque la que hoy hay no es fruto de ningún consenso. Declaraciones realizadas en el segundo foro ciudadano celebrado esta mañana en la capital regional. Es una de las vías de participación dentro del nuevo modelo de gestión pública de Castilla-La Mancha. De gestión, precisamente, se ha hablado en la mayoría de las cuatro mesas de trabajo que han compuesto este encuentro. Cumplir con el programa social y al mismo tiempo con el programa financiero. Esto es importante. Para que exista un buen estado del bienestar, nos tenemos que ocupar de las dos cosas al mismo tiempo, del bienestar y del Estado. Y solo habrá un estado del bienestar si creemos en ambas cosas. En total han participado 200 personas con diferentes temas que han ido desde la dependencia o sanidad hasta la gestión del agua. A poder trabajar más y mejor, a optimizar las posibilidades, a que las personas más desfavorecidas y más excluidas sean las más beneficiarias de todo esto. Activamente, el gobierno regional va cometiendo las actuaciones que nos prometió. Ha recurrido a los planes hidrológicos. Fundamentalmente, hasta ahora, eso es lo que se podía hacer. Esta es una de las herramientas puesta en marcha por el Ejecutivo regional para escuchar las propuestas de los diferentes colectivos. El grado de cumplimiento de los compromisos a lo largo de esta legislatura supera ya el 50%. En total son 967 compromisos los que ha asumido el presidente con la sociedad de Castilla-La Mancha, como su programa central de gobierno, compromisos que a estas alturas de legislatura, cuando todavía faltan cinco meses para llegar a la mitad de la legislatura, estamos en un grado de cumplimiento del 58%. Tras este foro ciudadano, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha convocado en trillo a todos los miembros de su gobierno para hacer balance de la gestión realizada hasta el momento y fijar las líneas de trabajo de cara a los próximos meses. Según la agencia EFE, el encuentro, que tiene carácter privado, comenzará mañana por la tarde y se va a prolongar hasta el sábado, día 4 a mediodía. Este es el cuarto cónclave que se organiza desde su toma de posesión después de los celebrados en Almagro, Belmonte y El Osquillo.